Sé que muchas cosas han cambiado entre los dos, que para ti ya no soy tu prioridad y siento que ya no soy quien te da felicidad. Veo que tu vida a mi lado se ha tornado triste y eso me duele en el alma y corazón. También sé que a pesar de todas mis muestras de amor, tu amor hacia mí se ha perdido y que no te puedo obligar a amarme. Por eso hoy me queda decirte gracias por haberme permitido acompañarte este tiempo de tu vida. Me duele dejarte ir tan fácilmente cuando me costó muchísimo tenerte. Gracias por ser mi apoyo y por ser una de las personas en quien pude confiar realmente. Recuerda que realmente te amo, por eso quiero que seas muy feliz y cumplas cada uno de tus sueños.